Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Que supe que me amabas, lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Que supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué No Y no llegué Yo me confía Y no llegué Y no llegué Y no llegué Y yo me fui Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí 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 Aunque mis ojos no te pueden ver Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Tú 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 estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Jesús Tú estás aquí Sobre todo principal, sobre toda pobreza Jesús, Jesús Sous-titrage ST' 501 Levanto tu aplauso delante de Él Buenas noches, Dios les bendiga Levanto tu aplauso delante de Él Buenas noches, Dios les bendiga 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 Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Que supe Que supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué No Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y con un beso y con un beso Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Y supe que me amabas Aunque huido Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me supe que me amabas Aunque huido Lo entendí Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Me supe que me amabas Aunque huido O Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Que tus ojos no pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Y estoy aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rosa, Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, 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 tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, Jesús Jesús Maravilloso Jesús 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 Declara su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Y honramos su nombre Jesús Declaramos tu Señoría Declaramos tu poder Tú estás sentado sobre todo principal Sobre toda pobreza Jesús 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 ¡Gracias! 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 He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforma tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforma tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Y cuando lo que has dado Lo que has dado tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Conforma tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida quiero adorar Como un perfume a tus pies Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes Y dentro de sus planes Que para esta hora he llegado Y dentro de su vida Y dentro de su vida Y dentro de su vida Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí 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 Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rosa, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Jesús, 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 declara su nombre Jesús, Jesús, Jesús Jesús, tú estás aquí y honramos su nombre Jesús, declaramos tu señoría, declaramos tu poder Tú estás sentado sobre todo principal, sobre toda propuesta Jesús, Jesús Jesús, Jesús Levanto tu aplauso delante de Él Buenas noches, señores bendiga Música 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 Música